En el marco del Día de la Educación Financiera, especialista en dicho tema recomienda a las personas saber organizar su dinero y saber manejar sus gastos y proyecciones, tomando en cuenta que ya se acerca el mes de diciembre. Justo el Día de la Educación Financiera nace por la iniciativa del Banco de España para que más personas manejen y conozcan de la administración eficiente de su dinero. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Míralo a ellos como empresa, ¿cuánto gastan de personal por estar atendiendo preguntas que son menores a sus cuentavientes? Entonces ellos lo que decidieron fue tomar acción y empezar desde el 2015 a celebrar por medio de capacitaciones, de entrenamiento a sus cuentavientes. La población debe de organizar su dinero, saber cómo maneja sus gastos, saber cuáles son sus proyecciones a nivel anual, a nivel mensual. Y más justo en estas fechas, octubre, es ya casi el anticipo de diciembre. Ya estamos en un mes donde todo el mundo lo está esperando por el aguinaldo. Sin embargo, si no organizamos nuestro dinero a partir de hoy, ese aguinaldo simplemente va a ser un pasamano. Gutiérrez dio a conocer cómo implementar los gastos de consumo. El punto no es no gastarlo, el punto es saber cómo estás gastando tu dinero, saber cómo estás organizando. Empezar a conocerte, yo les digo siéntense en un café, un café propio, un café imaginario, para que realmente empiecen a analizar cómo están gastando ese dinero. Saber qué porcentajes son representativos, saber realmente si lo necesitan esos gastos de consumo, o bien simplemente son cosas suntuarias que se vuelven después un dolor de cabeza. Noticias 12, Darlen Tellez.